¡Presenta! ¡Presenta! ¡Oye, hermano! ¿Qué vamos a hacer hoy día? No lo sé. Yo creo que podríamos ir al cine o al circo. ¡Mira la pared! ¡No lo puedo creer! ¡Anda gigante! ¡Muajajaja! ¡Los destruiré, humanos! ¡Se los juro! ¡No! ¡No iré! ¡No iré! ¡No, papá! ¡No me han hecho nada! ¡Ja, ja, ja, ja!